Vean, mis amores, ¿por qué les pedí estas hojitas por el día de hoy? La otra semana son sus evaluaciones, ¿sí? O sea que tenemos que empezar a repasar temas que van a venir en las evaluaciones. Bueno, ¿cuándo se van los temas? ¿Cuándo mandamos el calendario? Se va a mandar mañana, por la mañana, ¿ok? Lo vamos a publicar en el modo y de igual manera si alguien quiere el calendario por Messenger, se le manda por Messenger, ¿sí? Va. Vamos a empezar con repasos el día viernes también y el día lunes. Vamos a usar las hojitas. A ver, todos enséñenme sus hojitas para ver que todo el mundo las tenga. ¿Todos las tienen? Sí. Los de Zoom, si no las tienen, les va a tocar que dibujarlas en el cuaderno, ¿sí? Porque yo estas hojitas las publiqué ayer, recordé ayer y todavía algunos niños me preguntaron hoy en la mañana por Messenger y les dije que ahí estaba el documento, ¿ok? Entonces, no les va a tocar que dibujar. Está publicado en el modo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es pintar todos los dibujitos, ¿sí? Sí, van a pintar los dibujitos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Van a empezar a pintar todos los dibujitos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero platicar con ustedes? Aquí están los meses del año. Esos meses del año están en orden. Ustedes aquí tienen que saber los meses en orden, ¿sí? Y cada dibujito representa alguna festividad o alguna fiesta o actividad que se hace en ese mes. En enero están los Reyes Magos. O sea que en el mes de enero, para algunas religiones o para algunas culturas, se celebran los Reyes Magos. ¡Mis! Dime, Cielo. Sí, me pueden poner los dibujos ahí en la pantalla para que yo pueda ver. Sí, Cielo. Aquí lo voy a ir colocando y los voy a ir explicando, ¿ok? Vale. En febrero hay unos corazones. Es porque se celebra el Día del Cariño, Día de Amistad, Día del Amor, como usted le quiera decir. Y lo podemos pintar con marcadores. Claro que sí, con marcador, con trayón, con lo que tú desees, pero que se queden lindos. No sé, Mis. Gracias. Nada. En marzo hay una playa, o sea que en marzo usted se va de vacaciones. En abril, por lo general, para todas las religiones se celebra Semana Santa, algún culto. De la religión que usted profese, por lo general, hacen un culto, ¿verdad? Mayo, Día de la Madre. Sí, mira, ahí está mi hojita. Muy bien. Hoy sí me escucha, Cielo. Sí, es que como no tenía, es que la impresora no se veía, así que mi tía me hizo uno. Eso está muy bien, correcto. Si no hay impresora, pues nos toca aquí dibujar. Te quedó muy bonito, Danielita. Felicita a tu tía. Te quedó muy bonito. Muy bien. En mayo, Día de la Madre. Junio, Día del Padre. ¿Y lo puedes hacer en el cuaderno? Sí, lo puedes hacer en el cuaderno. ¿Ok, Matías? En julio es la mitad del año. La mitad, julio. Y cuando es mitad de año, se les da vacaciones, ¿verdad? Por eso dice, felices vacaciones. En agosto tenemos la feria. Aquí está. Halloween. Que ya viene. Correcto. De este lado tenemos septiembre, que acaba de pasar el Día de la Independencia. Vean, pues, para octubre. En octubre. En el mes del miedo. Halloween. Para algunos niños no lo celebran y algunos sí. Pero octubre también marca el otoño. Y el otoño se empieza. Pero en Guatemala no le llamamos calabaza. ¿Sabe cómo se le llama en Guatemala? No. Se llama ayote. Ayote. Yo sí lo conozco, sí. Es el ayote. Mi familia lo segunda. En octubre se celebra Halloween. Se llama, correcto. Algunos celebran Halloween, unos no. ¿Sí? Pero eso. En noviembre, el barrilete. Y siempre es Navidad. En noviembre son los barriletes. Sí. Yo sí necesito un ayote. Un ayote. Aquí en Guatemala se le dice ayote. Pero en otros países se le dice calabaza. ¿Y es la temporada? Sí. Yo prefiero calabaza. Sí, es un día. ¿Qué te pasa haciendo? Es que. Va. Entonces, como les decía, octubre, temporada o mes de calabazas o de ayotes. Noviembre, los barriletes. Entonces, vean, pues, de octubre a noviembre esas dos actividades vienen como entrelazadas. Sí, mi amor, lindo. ¿Por qué? Vean, pues, en octubre, el 30 más o menos, es el Día de los Muertos, que Halloween y todo eso. Pero en Guatemala se celebra el 1 de noviembre, un día después. O sea, todas esas actividades las hacen para las personas que ya han muerto. El barrilete significa que una... Sí, que han muerto, que han fallecido, etc. El barrilete representa que las almas van al cielo. Por eso se vuelve al barrilete. Y diciembre es Navidad. ¿Sabemos qué es Navidad? Recibimos regalos, que hay dulces, hay postres, almuerzos, cenas, hueches, de todo. Hasta juegos pirotécnicos y... Juegos pirotécnicos. Y la fea cosa que como... Que como es de... Chistosa que como gira de color. Ay, ya sé qué cuete es. Pero también se celebra algo en noviembre del... Sí, también se celebra algo en noviembre. En diciembre se puede incluir año... No, perdón, noche vieja, porque año nuevo pertenece a enero. ¿Sí? Para los de la cultura católica, tienen más festividades. Permíteme, mi amor linda, solo les quiero indicar esto. Para la cultura católica, pues hay más festividades. Pero estas hojitas traen festividades más generales, ¿ok? Lo que todos podemos celebrar o lo que más comúnmente se celebra. Solo quiero que escuchen esto. Ustedes van a pintar todas estas hojitas y después de pintarlas, las van a empezar a cortar en forma de tira. Así, en forma del cuadrito, ¿sí? Así. Sí, las van a empezar a cortar después de pintar. Y después de pintar y cortar, las va a pegar en el cuaderno, en orden, ¿sí? Primero de enero, febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Para que usted en el cuaderno tenga como una especie de álbum. Para que sepa el orden de los meses del año y más o menos sus festividades. ¿Sí? ¿Sí? En orden, pegar, le echa en el zoom. Y le vas pegando en orden. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está aquí? ¿Sí? Va, para los que están aquí, se les realiza aquí. Para los que estamos en Zoom, lo mandan por messenger. Esto ya viene a sus evaluaciones. Por eso vamos a tener los meses del año en el cuaderno. Los que no han venido por libros, pueden venir por sus libros. ¿Ok? Sí.